Un cordial y respetuoso saludo al señor Wilson Ruiz, ministro de Justicia y del Derecho, al señor Pierre Lapac, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a los señores viceministros, directores y a los demás invitados en esta presentación del informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. Gracias al liderazgo del señor presidente Iván Duque, con una política integral y clara contra el problema mundial de las drogas, por tercer año consecutivo ha logrado Colombia la reducción del área de territorios afectados por cultivos ilícitos de coca. El año 2020 fue realmente difícil. Nos enfrentamos a una pandemia como la del COVID, a condiciones climáticas adversas y a diferentes maniobras de los grupos narcotraficantes y los grupos armados organizados como el ELN, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, mediante las cuales buscaron limitar el accionar de nuestra fuerza pública. De hecho, se presentaron más de 1.862 bloqueos con acciones violentas en contra de las operaciones de nuestros erradicadores manuales y policías y soldados. 22 ataques a los campamentos de operación de la erradicación manual y se desactivaron más de 148 artefactos explosivos improvisados, ubicados con el fin de atentar contra la vida e integridad de los campesinos erradicadores. Tenemos evidencia de que los grupos armados organizados recurren al uso de minas antipersonal y también a francotiradores. Durante el año 2020, 14 miembros de nuestra fuerza pública y también 12 erradicadores fueron asesinados. A ellos rendimos tributo y un saludo también especial a sus familias. También, 85 miembros de la fuerza pública y 22 erradicadores resultaron heridos por estos atentados. A pesar de todos estos ataques y de los retos que nos trajo a todos los colombianos la coyuntura sanitaria por el COVID, la fuerza pública ha continuado sin tregua, fortaleciendo las capacidades para la erradicación manual, haciendo de esta la operación más grande que adelanta nuestra fuerza pública, con más de 18 mil 700 hombres entrenoformados e integrantes de los grupos móviles de erradicación el año pasado, en el 2020. Y es que en ese año se erradicaron 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa liberar un área equivalente a más de 120 mil canchas de fútbol o 3.4 veces la ciudad de Medellín liberándola de los cultivos ilícitos. Las hectáreas erradicadas en ese año generaron un golpe económico fundamental a las finanzas ilegales de estos grupos narcotraficantes, más de 302 millones de dólares, y al mismo tiempo se dejaron de producir 115 mil kilogramos de clorhidrato de cocaína, gracias a esa erradicación y al trabajo de todos los hombres de nuestra fuerza pública. Justamente, ese trabajo nos deja una cifra histórica en incautaciones de coca. Entre el primero de enero y el 31 de diciembre se incautaron más de 505 toneladas de clorhidrato de cocaína, 18% más que en el año 2019, por un valor estimado de 16 mil 674 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos y, por supuesto, la reducción de más de 1.264 millones de dosis disponibles en el mercado. De esa forma se salvaron vidas de jóvenes en los mercados nacionales e internacionales que hubieran podido verse afectados por este consumo. Asimismo, se incautaron 63.6 toneladas de base de coca, más de 546 toneladas de hoja de coca, 534 toneladas de marihuana y se destruyeron 5.233 infraestructuras de laboratorios. Oígalo bien, más de 5 mil para la producción de drogas ilícitas, causando un golpe contundente a la productividad de este negocio. Este esfuerzo, hecho como evidencia este informe, resulta en una reducción del 7% en el total de áreas de cultivos ilícitos en Colombia. Es de resaltar que estas reducciones se presentan en las áreas donde mayor presencia hubo en la operación de nuestros grupos móviles de erradicación, en los departamentos de Caquetá, Nariño y Putumayo. Sin embargo, es importante reconocer la labor que se viene adelantando en Norte de Santander, sobre todo en el Catatumbo, donde la concentración de cultivos ilícitos no bajaba desde el año 2006. A lo largo de este propio año, el 2021, la Fuerza Pública viene adelantando una labor incansable. Todos los días, nuestros soldados y policías comprometidos con volver a alcanzar una meta de 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas. Como parte del fortalecimiento de esta operación, se alcanzó una capacidad de 106 grupos móviles de erradicación, 151 pelotones y más de 14 PECAT, quienes con su esfuerzo son los artífices de los logros obtenidos en materia de erradicación. Al 22 de julio, la Fuerza Pública ha recaudado 38 mil hectáreas de cultivos ilícitos, se han incautado más de 346 toneladas de clorhidrato y cocaína, 30% más que el año pasado, lo mismo que 62% más de toneladas de hoja de coca, 541 toneladas el año pasado, con respecto al año pasado. Más de 8 millones de galones de insumos sólidos, más de 47 mil toneladas de estos insumos sólidos y se han destruido más de 3 mil 683 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas. Eso es un incremento de casi el 14% más con respecto al año pasado. La disminución de las capacidades de la Fuerza Pública, en especial la suspensión de las labores de aspersión aérea y la reducción de los grupos móviles de erradicación, hizo que desde el 2015 se incrementaran de forma exponencial la producción y el total de áreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, con la política del presidente Duque, desde su primer año de gobierno, primero se estabilizaron los cultivos para que no crecieran y llevamos dos años mostrando reducciones seguidas, como el año pasado acumulando casi 7% de reducción en el total de hectáreas, llegando a 143 mil hectáreas de coca. Un triunfo de la política antidrogas y de lucha contra cultivos ilícitos del gobierno del presidente Duque. Seguiremos sin tregua este año combatiendo toda la cadena del narcotráfico, especialmente poniéndonos una meta de no solo la erradicación, sino lograr la reducción de áreas. Esa es la pregunta fundamental. Y no solo atender la incautación, sino disminuir la productividad de la coca. Esa es la gran apuesta para lograr disminuir la fuente fundamental que genera violencia. Es el narcotráfico el que genera violencia en Colombia. Es el narcotráfico, los cultivos ilícitos y su producción y uso ilícito que generan muerte a los líderes sociales, que generan homisodios colectivos, que hacen destrucción del medio ambiente a través de la contaminación de las fuentes de agua y la destrucción de zonas inmensas de bosques en nuestra Amazonía y en nuestra Orinoquía.